Hola chistillas y bienvenidos Otro día más To my channel Requeteo Vamos Leo Hoy os traigo un vídeo maquillándome Mientras os cuento Unas anécdotas que me han pasado Durante mi vida, últimamente en estas Semanas Que me demora de ganas de contaroslas Y como os mejor contándolas, como tengo que hacerme fotos Pues os voy a maquillarme No se maquillarme, ya lo digo desde el principio No tengo ni idea de como se maquilla uno, pero bueno Y como tengo que hacerme fotos, pues me maquillo mientras os cuento eso Y así tengo un vídeo ya para mañana Y todo, vamos, requete chulo Tengo aquí en mi móvil apuntado en Notas, todos los temas que voy a hablar con vosotros No son muchos, la verdad La verdad es que mi imaginación está un poquito oxidada Pero yo voy a proseguir A contarosla, un momento Bueno, lo primero que vamos a hacer Está para este grano O sea, ¿habéis visto esto? Porque es que para no verlo, ¿sabes? Que locurote Locurote Bueno, vamos a empezar contándoos una cosa que me pasó Uy Que me pasó hace dos días Eh, ¿dos días? O tres, no me acuerdo, la verdad Estoy un poco desubicada El caso Oye, ¿cuál uso yo? Este, ¿no? Primero vamos a usar una base A ver Arrevangamos Un poquito así Y ponemos con esta brocha de aquí Que es de mi madre Que se la robé Vamos a dejar de usarla de decoración en el cuarto Y vamos a empezar a usarla, la verdad Para algo Ay, no Joder Primero había que tragar los granos ¿Ves? A esto me refiero yo cuando sé Cuando digo que no sé maquillar Eh, ¿podrías salir? Es que Ay, de verdad Chica, no entiendo Bueno, el primer tema es sobre mi perra Claramente siempre es un tema del que hablar Porque es gracioso Vamos a ponernos un poco de corrector En este maldito grano Así, así en las manchitas En las manchitas que tengo Eh, más manchas que cara Bueno, al final no tengo tantas manchas Da igual Ja, ja, que fea, ¿no? Y así a topecica Yo es que nunca me maquillo, chicos ¿Qué os voy a decir? Pero es que hoy tengo ese grano ahí Y me han dado ganas de maquillarme Estaba el otro día paseándola tan tranquilita La verdad es que es un asco pasearla Porque es que no para de tirar Es una perra que parece ser Que le encanta la fuerza Que le encanta, eh Creerse la más fuerte de todas Y me tira a más no poder la chica El caso es que la estaba paseando Y yo siempre la paseo pues hasta un Hasta un descampado Para luego ahí soltarla Y que deje de tirarme Porque me voy a quedar siempre hace un día Estábamos en el descampado Y siempre que me meto en el descampado La chica me tiene que ladrar Porque es que le da la gana Decirme, eh Quiero la pelota No voy a jugar con más perros Quiero la pelota Y la chica pues no juega con más perros Me pone muy nerviosa Aunque tiene que jugar conmigo obligatoriamente Pues no amiga no Te pones a jugar con otros perros No voy a estar todo el rato detrás tuya Sabes que para algo te llevo al descampado Si no ya te llevo yo a un jardín a solas Y ahí ya jugamos las dos Pero es que te estoy llevando allí Para que juegues con otros perros Te socialices En algo se parece a mí esa perra Pero bueno Me empezaba a ladrar Y al final Llevamos 20 minutos ladrándome Las personas que llegaban con su perro A los 3 minutos se volvían Se iban de allí Porque es que no querían estar Escuchando un concierto Porque es que era la única que estaba ladrando La mía era la única que estaba ladrando Me estaba poniendo de los nervios Así que cedí La pelota que tenía guardada en el bolsillo La que no vio ¿Sabes? Antes No la vio antes Pero sabía que la tenía ahí Porque es que tiene un olfato la hija So Resulta Que empecé a jugar con ella Y se la mando a todas partes Tipo Pues vamos Yo se la lanzo Y ella a la chica Pues coge Y va a por ella Muy gracioso el juego Divertidísimo Yo la recojo porque no le da la gana Darme la en la mano Y se la tiro Tengo esta cara más morena que la otra Te digo yo por qué Porque es que me he echado más aquí que aquí No puede ser eso Llevamos como una hora Tirándole la pelotita a la perrita Y de repente Ves Que se unen a unos perros ¿No? Se ponen Se unen a jugar a unos perros Y a la perra pues Le roban la Le roban la pelota Y empieza a ladrarme Y yo Chica ¿Quieres quitársela? O sea No vengas a mí Y yo no se voy a quitar a ese perro Que le meto la mano ahí Y me arranca dos dedos Total que la mujer Pues me dio la pelota Y yo se la cogí Y se la volví a dar a mi perra Mi perra como es la más Mi perra como es la más rápida de todas Pues coge La coge Y pues no se la quita nadie A partir de ese entonces No se la ha vuelto a quitar nadie Así me gusta aprendiendo El caso es que 20 minutos después Llega una mujer Una mujer de no sé Entre 45 o 48 años Con un perro Un perro blanco y negro Mi perrita como ya sabéis Pues tiene el celo Y el celo en un perro Dura un mes Pues lleva nada más que Una semana y media con ella ¿Sabes? Con la raglilla Pues el perro empieza a oler No sé si sabéis Las perritas cuando tienen celo Todos los machos van a por ella Es como el juguete Es como la tentación Es como Me la quiero trinquilingue Y entonces mi perra Pues debe de ser Que no puedo llevarla A ningún descampado Porque es que si no Van todos los perros detrás de ella Pero claro Cuando fui Pues no había casi nadie Entonces no me preocupaba Me metí y dije Hala A jugar El caso es que yo cosé perro Y entonces ya fue La diversión de todo Uy que he hecho aquí Entonces ya empezó ahí Empezó el Empezó la anécdota El perro no paraba de olerla Pero Roma como es muy lista Y muy rápida Pues siempre se lo quitaba de encima ¿Sabéis? No dejaba que se la montara Pues coge Intenta montársela Y entonces Roma Se viene hacia mí Como escapando del macho Y viene a mí Y le digo Venga Roma vámonos Porque es que no vamos a estar aquí Tú no pudiendo jugar con la pelota Porque está el perrito Que no para detrás tuya Y no vas a poder jugar en toda la tarde Pues la decido coger La cojo Media hora intentando no cogerla Porque es que es imposible Coger a mi perra Porque se escapa Porque se cree que nos vamos Y es que es nos vamos Me cuesta muchísimo llevármela siempre Pues la llevo a beber agua ¿Vale? Y cuando llegamos a la fuente Aún cogida con la correa A mi perrita De repente Tengo a mi perrita entre las piernas Y mientras está bebiendo agua ¿Por qué la tengo entre las piernas? Pues para que el otro perro la deje en paz ¿Qué pasa? Que de repente siento un perro Haciendo bum 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 Detrás mía Y digo No No Me traumé Te juro que me traumé Estaba el perro encima de mi perrita Justo detrás mía Yo sin enterarme Duró dos segundos Pero se la estaba montando Y mi perro con celos 7 meses O sea Mira mi cara de pókers Me quedó a mi en ese momento La mujer del perro Estaba en la otra punta del escampado Y yo en plan ¿En qué momento ha sucedido esto? Yo intentando evitar que le pasara Y justo el perro Sin darme cuenta Y se la monta Gracias a Dios Fue dos segundos Que no pasa nada Porque una montada de un perro Para que tenga cachorros La perrita tiene que estar tú Durante 30 minutos Y el perro tiene que meter La cosica Pues dentro de ahí ¿No? Dentro de mi perrita Yo tuve suerte De que no se la metió entera Literal Porque si hubiera sido así El perro me ladraría Me mordería Y no se quitaría Porque es lo que hace Una vez empezada la montada No se sueltan Hasta que no haya coagulado ahí Todo su cosita Pues me quedé flipando Quitando al perro todo el rato Mi perrita estaba Diciendo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué siento tanto gusto? Ya lo sé cariño Ya lo sé Y el perro Volví a intentarlo El muy pesado Y yo tiré de mi perra Le dije No bebas más agua Nos vamos de aquí Y nos fuimos ¿Qué pasa? Que cuando estaba Intentando tranquilizarla Por lo que había pasado De repente se vuelve a montar Y digo Pero vamos a ver ¿De qué vas? Otro empujón que le di Y entonces ya apareció la mujer Y le quito de en medio Y yo en plan ¿Puedes apartar a tu perro De mi perra? No sé Vale que sí No está bien que yo Lleva a mi perro allí Pero tío Que me estoy yendo Que la tengo cogida ¿Qué hace el perro? Total Que me la llevo Y yo todo cagada Pero todo cagada Es que estaba súper cagada ¿Sabéis? Porque es una perrita Que tiene siete meses En su primer celo Y no puede tener cachorros Tan pequeñita Porque es que si no Le puede pasar algo Y estaba súper asustada Pero vamos Solamente le montó dos segundos ¿Sabéis? En plan dos segundos La una vez Y dos segundos La segunda vez Pero no llegó A introducirla Y por ello me alegré Un poquito La verdad Sí, no vamos a mentirnos Bueno pues de vuelta a casa Yo tenía un miedo terrible De decirselo a mis padres Porque a ver ¿Qué le dice tu padre? Que tu perrita Por tu culpa Va a tener cachorros Y entonces empecé a buscar A personas Para acercarme Y preguntarle Oye ¿Tú sabes si mi perra Puede tener cachorros? Porque estaba cagadísima De contarse a mis padres No podía preguntárselo a ellos Si hombre Me cruzaban la cara Por estar tan descuidada Pero es que no estaba descuidada Es que la tenía acogida O sea Es que yo que sé No tenía ni el móvil en la mano Estaba en el bolsillo Yo me quedé en plan What the fuck tío What the fuck ¿Qué haces con tu vida perro? El caso es que había un señor Había un chico Sentado en un banco Con su perrito Y decidí acercarme Le conté todo el drama Y me dice Hombre no creo No sé Si quieres El día siguiente Al veterinario Pregúntale a ver qué pasa Y claro Yo empezaba a decir Joder Es que no voy a poder Es que no Es que madre mía Es que Yo estaba súper asustada Oye Me cayó todo bien el señor ese Era un hombre tan majo Que es que me enamoré de él En un segundo Y ya me sacaría 10 años O así Bueno pues me tranquilizó Un poco lo que me dijo Al día siguiente Tenía pensado ir al veterinario Pero bueno ¿Qué pasa? Que no me tranquilizó lo suficiente Y necesitaba preguntarle A alguien más Entonces cogí Y me acerqué A un grupo de personas Que tenían un montón de perritos Y les pregunté Oye mira Les conté otra vez el drama Y me dijeron que no Que no podía ser No podía suceder No iba a quedarse embarazada Mi perrita Porque no habían pasado Más de No había pasado más de dos segundos Dos o tres ¿sabes? Entonces pues no le iba a pasar nada Y ella estaba cagadísima Y yo ya estaba decidida De llegar a casa Y no decir nada O sea quedarme mutadita ¿Qué pasa? Que llegué a casa Y nada más ver a mi madre Mamá Le han montado a la perra Y yo Alicia ¿Eres tonta? ¿O qué te pasa? O sea no te ibas a callar Bueno pues es que fue Ver los ojos de mi madre Y me dice Me dice ¿Qué tal hija? Y yo solo salteo así Han montado a la perra Y se quedó mi madre ¿Pero qué? Dije No puedo ser más tonta Que me diablo con un amor Es que me sentía tan culpable Es que no lo controlé Podía haber hecho algo Y no lo controlé Pues chica Me sentí como el ojete Y esa es la anécdota Sobre que mi perrita Casi se queda freñada Con siete meses Bueno vamos a proseguir Con los labios ¡Ay! Que susto Me has dado Jaren Sí sin creer ¿A quién estás hablando? Ahí A mis chochetes Bonitos ¿Qué has traído? Lo voy a poner en mi cuarto Mira que lo vean bien Nadie quiere ver Cómo se maquilla Oye Vamos a hacer unas fotos ahora ¿Sí no? ¿Qué fotos? Bueno me estoy imaginando para eso No me dejes esto tirada Sí ma Pero ciérrame Esto ha quedado un poco No me gusta Pero me la ha sudado Me da un poquito igual Ahora vamos a peinar Un poquito las cejas Muy bien amor Muy bien Están blancas del bote Pero me dan un poquito igual Así que proseguimos Y ahora con esto Que voy a hacerme un eyeliner De estos que están ahora de moda Vamos a mirar en Pinterest Like always Pues vamos a ver Si puedo intentar hacérmelo Pero I suppose Supongo que no Vamos a ponernos un poco de cacao Que se me ha quedado un poco La boca seca Los labios Preciosa Padezco la muerte adiviente Entonces pues nos vamos a hacer Una línea Aquí arriba ¿Cómo? No lo sé Madre mía tengo miedo Es que como me lo haga mal Le hemos cagado Le hemos cagado Así no Que fea Ay que miedo Tío Que miedo Oye Pues ni tan mal No Ay me cago en su madre Fuck you bro Mira mal que no se va a apreciar en la foto Esta ni madre Pasando a la esperadora ¿Qué te parece? Una mierda que sí Me va a salir mejor Al otro lado que este Lo bueno es que si lo quitas No se queda mancha Tú verás Es que esta tengo que concentrarme Entonces no puedo contaros nada Chica igualito O sea Que cosas Y así no Como es un No sé No esto no lo voy a hacer Que fea Ni tan mal ¿Qué os parece? Bonito eh Pues este es horrible Justo la parte donde está el grano Ahí tiene que estar horrible El pintado Tío Que asco de vida Oye pues ni tan mal ¿Qué os parece? Me lo acabo de inventar así de una Y al final me ha salido bienito ¿Eh? Te voy a enseñar mi make up No sé como me lo he hecho Pero menos mal que lo he grabado Porque es que Seguro que me hubiera despedido Un tutorial de esos Eh No sé maquillarme Repito Apreciar mi precioso maquillaje Que no tiene Es que me lo he inventado entero Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os he reído un rato Espero no tener hate por esto No sé por qué lo tendría Pero siempre tengo miedo De a ver qué digo Para no tenerlo Entonces pues bueno Espero no tenerlo Eh Os amo muchísimo No lo olvidéis Y nos vemos In the next video I love you too much And Bye Adiós I love you too much 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 Gracias por ver el video.